¡Muy bien, papá! ¡Muy bien, muévela! ¡Muy bien, muévela! ¡El aplauso! Los perrecitos de sonido bailan... ¡Así! ¡Mirá todos sin música bailan los negociadores! ¡Sin música bailan! ¡Póntale el solecito! ¡Muy bien, papá! 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 ¡ayaaayyy! siiii... cuidado era, váamonos mando sexy, nita muero, muelo, porque no pone más que tú era, 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 era eso, vuelta vuelta, vuelta, vuelta A, A, A ha chiqueado eso, eso era, 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 era era, era Síguele, síguele, síguele Lo que querías hacer Aprovechala, aprovechala Aprovechala Con eso Con eso Y lo puedes ir a ganar así Abajo 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 Hacia abajo Más abajo Solo Solo Solo, solo, solo Solo, solo Solo, con eso Con eso Ay cabrón Ay cabrón Ea, ea, ea Sexy Bueno, bueno Ea, ea, ea Eso, eso Eso, eso, eso Eso, eso Eso, eso Muchachos Con eso Con eso Eso, mojito Eso, mojito Eso, mojito Vea, vea Vea Con eso Con eso Con eso ¿Qué es lo que quiere Primero El dinero O Ay, les da el dinero De una vez Qué chingando Preguntando Ay, les da el regalo Si no la puedes Para que te A ver Alguien que le ayude Por favor Ay, de los camporeles Ayúdenle, por favor Alguien que le ayude